Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos, si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta, gracias. Y la batería para prendernos, tonts. Pensé que se va a dar algo. Hola. Aquí me va a salir algo, estoy seguro. Gracias por no dejarme entrar. Creo que ya sabía que no podía entrar por ahí. Entrada principal. Ok. Creo que voy para acá. No. Ya estoy aquí. Chingizuma de la América. ¿Qué tiene esto que decir? Nadie dice nada. Es que no tiene cabeza, no tiene sus recuerdos. Mind this, author is a person only. Pero hay botones que quiero presionar. Hola. Ni siquiera él que se supone que tiene cabeza. O por dentro está vacío. Sí. Está vacío. No. No tiene como un martillo o algo para abrirle aquí. Presion. Son botones rojos que quiero presionar Da igual Vamos acá Eso no debimos de ir Ok Enular bloqueo Así tan fácil Hola Permisito, dijo Monchito Hay unas grabaciones aquí Ah, genial Ok Ajá, con lo que se pajeaba Ajá O sea, ninguna información útil Gracias Ok Vamos más agresivo Ok No debería No hay unos chescos ni nada No manches Que sobrevivían Fuck Es esa doña que está ahí Bueno ¿Alguien quiere maruchan? ¿Alguien quiere maruchan? Nadie Una orden de maruchan para la mesa 22 Así no se avientan las cosas, ah Se avientan así Mejor chef del mundo Voy a dejarla aquí La cocción Vamos a hacer nuestro tutorial Bienvenidos caminantes Este va a ser tutorial de cocina con su chef Dante Claro que sí Claro que sí Primero agarran el sartén y lo ponen ahí y le ponen fuego lento y agarran el arroz que se llama rice Y lo ponen a cocer Y Ponemos Esto para que sea comida china con noodles Muy bien Y No sé qué es miso Pero no me importa También lo ponemos aquí Ya que esté todo bien cocinado La 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 Vamos y lo echamos a la A la olla dije Maldición Ustedes no recojan las cosas del suelo Uno Dos Genial Dije adentro de la olla Maldito Y Aquí lo dejamos reposar 20 minutos Y después Le abrimos aquí Y echamos esta porquería que nomás se quemó Aquí quédate porquería Y luego la metemos Y Listo Tenemos Una caja Así es como se hacen las cajas gente Felicidades Gracias por el video tutorial Nos vemos en otro Y hasta la próxima No Vale Me divertí mucho en la cocina Meeting about the meeting Meeting about the meeting Justo y necesario Vamos a conectarme con esta máquina Sali Música Imaginar Y esa máquina Un recuerdo Música Y esa máquina Música Ltre Música ¿Puedo volver a bloquearlas? Ok, el de energía, supongo que aquí me va a encontrar la batería Nada que me sirva, maldición Me guardan el maldito porno Aquí debe de estar ¿Por qué no hay cuerpo aquí? Hola Ay, bueno Es que trae unos cascos de realidad virtual Pero no Acá no hay nada ¿Puedo agarrar esta cosa? Ok Por favor recarga y recoge el de este después de usar Paquetes, es un flash recargable de alto rendimiento Todo lo que necesita de batería Se despegan de una máquina y se pegan así Ok Es que me importa mucho, ¿verdad? Pero No se ven, ok Ok Aunque a partir de aquí hay que tener mucho cuidado Ya no llores, tranquilo Todo va a estar bien, mi amigo Todo va a estar bien Ahí está, lo tengo que agarrar Vamos a agarrar Esta cosa ruidosa Vamos por allá Abriéndola Voy por allá, Wilfredo Wilfredo Vale, tranquilo, viejo Wilfredo No, 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 no Le sacó las pinzas Le sacó la navaja El freno es bien chulote ¿Cómo hago? Para agarrar la batería que necesito que está ahí Tranquilo Wilfredo No necesito la batería No va a hacer nada mal Wilfredo Tranquilo Relájate por favor ¡Facío Wilfredo! ¡Facío Wilfredo! ¡Facío Wilfredo! ¡No! ¡No mares! ¿Por qué me asisto Wilfredo? ¡Vinci Wilfredo! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Facío Wilfredo! ¡Que te jodan viejo! ¡Ah! Tengo la batería Ahora nomás falta El pinche chip ¡Maldita sea Wilfredo! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Y otra vez estás ahí? ¡Ah! ¡Infredo! ¡Infredo! ¿Podrías alejarte de la puerta principal? ¡Por favor! ¡Maldita sea Wilfredo! ¡Hay que hacerle ruido! ¡Infredo! ¡Increí que no lo hicimos en paz! ¡Infredo! 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 ¡Tranquilo Willy! ¡Tranquilo Wilfredo! ¡Tranquilo Wilfredo! ¡Tranquilo Wilfredo! ¡Tranquilo Wilfredo! ¡Bien!! Qué lindo te Wilfredo Qué lindo te Wilfredo Somos amigos Somos los camas Wilfredo Somos los camas men Estamos en la cama, ven. A la mierda este lugar. Envenenando el pozo. Loco, maldito Wilfredo. Estas fucking loco. Que susto. ¿Y chingo Wilfredo? ¿Por qué me hiciste eso? Es que éramos amigos. Y bien, supongo que vamos al piso de abajo. Por el chip. Vamos a sentirme mal. Creo que arriba había una de estas para curarme en la cocina. Cuidado Wilfredo. ¡Maldito! ¡Ah, qué bonito! ¡Maldito! ¿Por qué no está bien? ¡Oy! ¡Cuidado Wilfredo! ¡Ah, qué bonito! yo soy un robot con sentimientos reparación de robot aquí es de donde vengo este es el último piso desbloqueamos el último cuarto anular argen sala de reparación de robots hay un sujeto vivo ahí hola amigo con razón lo que me encontraba eran máquinas son personas transformándose en máquinas hola amiguitos y esta cosa se ve otra voy los illuminati y 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 la 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 Cy verändert la la que no está diagnóstico expulsar chip del cortex, supongo puedo mover esto ok 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 genial y ya tengo mi chip que esta es mi cara y ya teniendo todo vamos a ponernos el casco y listo para trabajar bien bien pues ya tengo todo ahora si arreglémonos de esta posilga creo que lo peor de este lugar ha sido Wilfredo como se llamaba ya esta se me olvido su nombre estupido sujeto no 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 bien bien conmigo pues no me de la mano no 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 ¿Cómo se ríe? Tranquil, pasito a pasito Suave, suavecito Esto sí me alcanza Esto sí me alcanza Esto sí me alcanza Tranquil, lo damos a caminar Tranquil Estoy listo para correr el maratón de mi vida Ah, Wilfredo se bajó de pie ¡No! No estaba muerto Gracias, Wilfredo, por matarme Ok ¿Se truena? ¿Se truena? Gracias ¿Se truena? ¿Se truena? ¡Suscríbete! 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 ¡Es cerrado! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Maldita sea mujer! ¡Maldita sea mujer! ¡Oh genial! ¡Maldita sea mujer! Uh, ok. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the suit from the terminal again. Uh. Uh. Where are they? Ah, that's it. What would be like before? Close my eyes and then... And then open them again. Alright, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Let's go to the new body. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Okay. Okay. What is this? Okay. Okay. Uh. Okay. Let's see. Ahí está. Eso es todo. Puedes subir a la silla de piloto. ¿Estás listo? Yo tengo todo lo que está bajo control, así que por favor, tenis una silla. ¿Por qué no hay una silla? Puedes ir a la silla de piloto. ¡Va a ti mujer! Tengo que ocupar mis inyecciones, para los chamorros. Está bien pues. Voy a sentarme. ¿Qué mal es que me senté? Es algo malo. Está en otro puerto. Está en otro puerto. Está en otro puerto. Y ahora... Estás aquí. Justo como Simon vivía en Toronto. ¡Toronto! ¡Tú Simons! ¡Tú Simons! ¡Tú no hay dos Simons! ¿Qué piensas? 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 ¡Tú no hay una foto? ¡Tú no hay otra! No hay otra cosa. Así, sí. Muchas gracias amigo Me hiciste pasar muchas cosas Y nos trajiste aquí Lo que mereces es al menos Descansar Gracias mi buen amigo Muchas gracias Esta maldita basura Ven conmigo Marguémonos de aquí Marguémonos de aquí Bueno muchachos Pues Creo que hemos terminado Aquí este video No me olviden Que si les gustó darle like Pues me puse un buen pichy pedo Suscribirse Y bueno Compartirlo A quien creen que les guste este tipo Tipo de contenido Y bueno yo me voy Pero no voy Ando bien trabado No se porque Yo me voy Pero sin antes Recordarles Que como todo Caminante Adelante Siempre Adelante Nos vemos Y adiós Adiós Adelante